Hola, muy buenas a todos, Zika aquí comentando, y la verdad es que no he subido ningún vídeo de LittleBigPlanet, pero os quería enseñar uno porque me ha sorprendido gratamente, ya sabéis que en LittleBigPlanet 2 se pueden hacer bastantes más cosas y bastantes más tipos de juegos que en el 1, y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo ver este mapa porque es realmente sorprendente, Plants vs Zombies, como el propio nombre indica es Plants vs Zombies, pero está recreado con la misma música que el juego original, es la primera pantalla solo, con solamente 3, 3, joder no me sale. Tres plantas que usar, el girasol para los rayos de sol, el que lanza las bolitas estas, que no sé cómo se llama, y la patata, como digo yo. Es impresionante, está en modo difícil y en modo normal, pero es simplemente porque es que merece la pena enseñaros esto porque quien conozca este juego y a quien le guste, esto le va a sorprender. Solamente escuchad la música y veréis que es igual. Normal, difícil, instrucciones. Vamos a darle normal, solamente es una oleada, pero para que veáis cómo está hecho. Se maneja solamente con el analógico. Ya me he dejado un comentario de que a ver si puedo hacer una versión en la que se puede usar la cruceta porque es realmente más cómodo que el analógico. Pero bueno, como veis la música es la misma. Es un juego que lo tenéis disponible en la Store, en Xbox Live o en los sistemas Android o iOS de Apple o incluso Steam. Y es un juegazo realmente. Necesito coger más soles y aquí va. Vale. Cada vez que ponéis una planta, si os fijáis arriba, tiene que cargarse hasta que la puedas volver a poner. Vamos a ver. Y si veis abajo a la derecha, es lo que queda de la oleada para que se acabe la fase. La verdad es que quien no conozca este juego, yo se lo recomiendo encarecidamente. Además, no le dejo unirse más que nada porque es solamente para un jugador y estaría viéndome. Es sorprendente, la verdad. Y os va a gustar mucho. Es como... Es que no es un Tower Defense exactamente, pero es por el estilo. No sé si se podría considerar en ese género, pero es el más cercano yo creo. Está muy logrado. Cada planta, para los que no lo sabáis en el juego original, yo veo hablar del juego original. Cada planta tiene una habilidad. Aquí el girasol hace rayos de sol para poder poner nuevas plantas. Este de aquí es el que dispara y el que ataca. Y la patata, que cuesta 500, sirve para que los zombies se entretengan comiéndosela. Y no avancen hacia la casa. El juego original consiste en que los zombies... En intentar que los zombies lleguen a tu casa y te coman el cerebro como... Como final de fase. Entonces, a medida que vas avanzando, va habiendo más zombies de distinto tipo. Zombies que saltan a algún tipo de planta. O se saltan a la primera planta. O hay fases en las que tienes como una pequeña piscina y... Y... Y tienes que poner primero un enúfar para luego poner una planta para que así pueda estar encima del agua. Entonces, es un juego bastante estratégico y la verdad es que engancha muchísimo. Yo lo he jugado sobre todo mucho en el iPod. Es un touch y es un vicio. Empiezas una partida y dices, ¿por qué no me he hecho la siguiente? ¿Por qué no me he hecho la siguiente? Y la verdad es que... Es un gran juego. Y yo se lo recomiendo a todo el mundo. Si os parece muy caro, esperad a que baje de precio. Pero si os gusta este tipo de juegos, os lo recomiendo totalmente. Como veis, ha incluso recreado los zombies con los conos encima de la cabeza. Que son uno de los que aguantan más. Y es sorprendente. Y a mí lo que me sorprende es la música. Que es que la ha clavado. No sé si creo que tiene un editor de música, el Little Big Planet 2. Pero me parece que tiene mucho mérito. Como veis, a medida que avanza la barra abajo a la derecha, van apareciendo más zombies. Y luego cuando llegan al cerebro, aquí abajo a la derecha, como os digo, os aparece, ¿ves? A huge way of zombies is approaching. Que aparece una oleada final de zombies y así es cuando se acaba la fase. En el juego original, cuando te acabas una oleada, te dan una nueva habilidad. O una nueva planta. Una nueva planta, perdón. Vamos a poner una patada aquí. Ya queda un zombie. Y bueno, se acabó la fase. Espero que os haya gustado porque a mí realmente me ha sorprendido este nivel. Como veis aquí, un Sackbot en plan zombie persiguiéndote. Muy, muy divertido. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Y a ver si este chaval, como veis, ya lo he comentado y lo he puesto en favoritos. Y bueno, soy Zik. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, gente. Chao.